Eso a qué sé yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Hoy duele el amor, las cosas no faltan Y si quieres, soy por ti Que vive el amor entero adiciente Hoy tú serás para mí Hoy duele el amor, las cosas no faltan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!